El Conjunto Quiqueya Quería mandar saludos en Campita para Plácida, Canelo, Mari y Daisy A Daisy que el nene se despertó, ok El nene se despertó, el nene se despertó, el nene se despertó No ve que está llorando, parece que tiene frío Ay ven, y acurrúcalo, y acurrúcalo, y acurrúcalo Ay ven, y acurrúcalo, y acurrúcalo, y acurrúcalo Para ir adelante, oye lo que voy a decir Cuando el nene se despierte, tú lo tienes que decir Ay, 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 qué rico El nene se despertó, María, acurrúcalo El nene se despertó, María, acurrúcalo Ay, acurrúcalo, acurrúcalo El nene, acurrúcalo El nene se despertó, María, acurrúcalo Tante breve duérmase por Dios, que si no te duermes lo castigo yo Mi nene se despertó María, la corró calor Hola nene, se despierta, tú no tienes que dormir Nuestra música es así, sociedad y arte El nene se despertó María, acurrucalo Acurrucalo, acurrucalo, el nene ya despertó El nene se despertó María, acurrucalo Duérmase mi nene, duérmase por Dios, que si no te duermes lo castigo yo El nene se despertó María, acurrucalo Vete para la cama, vete a descansar, para que mañana te puedas levantar El nene se despertó María, acurrucalo El nene se despertó María, acurrucalo Ay, yo lo mismo que va con el mismito sabor de mi conjunto quincea Marmón de oro en Sociedad y Arte Usted está viendo Sociedad y Arte Bueno, yo creo que esta ha sido la más grata sorpresa que hayamos podido presentar en todo Lo que va de año y en mucho tiempo Te agradezco mucho tu simpatía por el conjunto quisqueya Y el que hayas venido a actuar de manera tan brillante al show del mediodía Bueno, Jackie Núñez, yo te agradezco muchísimo por esta oportunidad que me ha dado Y espero que algún día más se me pueda dar otra oportunidad en el show del mediodía Cuando tú quieras tú puedes venir Me vamos a presentar a la gente sabrosa La gente que le da sabor al merengue Dentro del conjunto quisqueya A nuestros saxofones En el saxofón alto, directamente de Villavasca, el maestro Crispín Fernández En el saxofón alto, el pueblo donde siembra Beliano El ídolo Carlos Peña Ellos lo van a ganar una melodía bien bonita Que dice así, con todo nuestro cariño Manuel Teorio En Sociedad y Arte María María Nuestra música es así Sociedad y Arte Nuestra música es así